Bueno, ya se recuperó el pibe Maxi Rodríguez, va a reponer Danudio dándose la Fene, no, se la da, va a hacer una suelta neutral porque el partido se estaba jugando cuando decidió pararlo el árbitro del partido, da pique y pelota para Fene que desde el fondo sale con Juan Alves, ya vio la chance de meter un pelotazo para el argentino, van a ser muchos balones aéreos pero tiene gran, gran juego aéreo Sergio Rodríguez y también Victorino, por ese lado debería estar tranquilo Danudio allá está tranquilo, entre comillas, la pelota a la mitad de la cancha para Siles le quedó a Javier Méndez que habilitó a Leandro Sosa, la carga Danudio señores, esta es la doce oriental con todos los partidos en todas las canchas ataca Danudio Leandro Rodríguez, se da media vuelta y abre el juego por izquierda para el cacique Paiva Paiva con Siles, Siles para Leandro Sosa, tira centro, gol, paiva, gol de Danudio gol de Danudio, paiva, paiva el cacique, paiva vino con la lanza en la espalda para clamársela en el corazón a los de Capurro un centro de Leandro Sosa que no se puede olvidar de pegarle bien a la pelota Paiva anticipa todo, va sobre el primer palo y con un cabezazo cruzado dejó su asunto a Casanova en el amanecer del segundo tiempo, estos espacios psicológicos en el juego que se dan antes y después de cada jugada importante apareció Paiva el goleador para mandarla a guardar gana el conjunto de la franja, respira un poco entre la tormenta Danudio 1, Fenicero ve de la izquierda Leandro Sosa que ya había sido el primer tiempo mete esta pelota hacia el arco defendido por Casanova Paiva que ataca el balón, se la cambia de palo y por apertura del amanecer del segundo tiempo gana Danudio aquí en el Capurro Hábitat, hacemos la vida más fácil A los 3 del segundo tiempo con un notable cabezazo Leandro Paiva dice que Danudio gana 1 a 0 aquí en el Capurro Tiro Libre que hace Feni, lo buscan en el que soca, cabezazo en el que cabra las manos del arquero Bermúdez sale desde el fondo el equipo de la franja Desde el salto para Uruguay y el mundo, Naranjales Guarino a la marca de la caridad en centros triple W, naranjalesguarino.com Andamos de boca en boca, snacks, saladitos, golosinas, chocolates, galletitas, cervezas importa y distribuye más sabores, Brutacaro, Sociedad Anónima Mandá ya a WhatsApp al 095-837-837 Vamos con ese cambio en Feni, Rodrigo, te escuchamos Bueno, atención, se va a venir la tercera variante en el conjunto de Capurro ingresa con la número 7 Kevin Alaniz se va al número 2 que estaba amonestado y que se pierde el juego frente al Nacional, Fernando Sousa Bien, bien, Carrasco ya hace jugar a gran nivel, digamos, en un partido en una práctica, el cambio que va a tener obligado para el próximo partido Lo hacen muchos los técnicos, lo hace también Juan Ramón Señores, va a proseguir el juego con un tiro libre que hacen los de Capurro La manda Coelho, la pelota a la media luna se estaban agarrando Maurín Franco y Sergio Rodríguez Lo de siempre, la sacó del fondo, entró a la Anís en Feni salió del terreno del juego el lateral Sousa a la carga Danubio con Leandro Sousa Parece Roberto Carlos, hoy la mente para Jones, quiere pasar marca Coelho la pelota se va fuera del campo tiene que sacar Danubio que está ganando uno a cero Anuncia BCG, líder exemplaca de exenso y perfiles de a cero Gol muy importante para Danubio que rompe una racha de 318 minutos sin anotar no anotaba desde el de penal de Matías de Horta ante River en el Zarol y además con esta victoria sale del último lugar del clausuro y del último lugar del anual Bueno, no te adelantes Ivancito, espera un cachito, espera un cachito Señores, va a sacar la pelota Brian Oliveira el Puma lo corre y le quita el balón viene el Pumita Rodríguez, la colocó al medio para Jones Jones la va a tocar por derecha para el Puma carga Danubio, tira acento, rebota en Barbosa saca cualquier parte Ángel Rodríguez el peor momento de Fénix, está aturdido por ese gol de Paiva la pelota colocada hacia la izquierda para Leandro Sosa que sirvió un centro precioso para el gol del cacique la pelota es de Jones Jones así, lo saca de la Troya Canovio sin FAO, correcto, se la lleva Lanil lo viene cuerpeando y le comenta infracción el volante Méndez, tiro libre en el círculo que va a ser el equipo de Carrasco No dejemos de alentar ni un segundo nos sigamos Tibio, Canarias, el bate de mi país si necesita Corrías, exija Continental la Corrías, elevar a líder en el mundo está en la rica Rulevárez y su red de distribuidores Corrías Continental en la rica Rulevárez 290, 2, 10 y 7, 73 se defiende Danubio, va con todo Fénix, Rodrigo y es el gol número 22 en el año para el conjunto de Danubio Fútbol Club el quinto para cacique Santiago Paiva que además es el goleador del equipo fíjate que entre el Colorado Ramírez de Liverpool o Beregesio, el que vos quieras que son los goleadores tienen casi los mismos goles que todo el equipo de Danubio en el cercano ven ahí un cabezazo, gol de Fénix gol de Fénix Coelho, Coelho el brasileño no lo grita no lo grita, es frío como un mármol camina hacia la mitad de la cancha ahora empezó a trotar de cabeza se tuvo que agachar un poquito durmiendo todo el mundo en la saga incluido el Botija Bermúdez que poco duró la alegría le dije Iván Buela esperen maestro esperen empató Fénix a los 7 minutos a los 3 había notado la apertura Paiva estamos 1 a 1 otra vez aquí en el Capurro una pelota que va hacia el centro del área se durmió la siesta eterna la defensa de Danubio y Coelho no lo perdonó se tuvo que agachar mete el frentazo y lo ajusticia al propio Bermúdez en la mañana de hoy empata Danubio y está bien habían sido los dos iguales el primer tiempo en el segundo también hábitat hacemos la vida más fácil